Hola Anabel, bienvenidos otra vez a Random Spoco, programilla cerveza del mundo, yo soy el ruso Hoy por fin, para mí y para algunos de vosotros que me lo estáis pidiendo, de hecho casi todas mis sugerencias en el YouTube de cerveza belga Llega una cerveza belga, es la Chimay, Chimay Azul Chimay Azul, cerveza belga de la trape, se me ha dicho en uno de los comentarios Prueba una cerveza de la trape, yo al principio he dicho que coño es eso, luego he dicho coño, espérate He empezado a mirar, es una región de Bélgica, una región que se, que es famosa por su cerveza Es una especie de determinación de origen, como lo que tenemos aquí en España con el vino, allí tienen esto De hecho, en la etiqueta se puede observar el logo Trappist, certifica que la cerveza ha sido producida en la ONU Navidad Trapense Y que la mayoría de los ingresos se destinen a obras sociales La Chimay Azul expresa toda la fuerza y complejidad de una cerveza trappense, equilibrada Ingredientes, agua, malta, cebada, trigo, azúcar, lúpulo y levadura Teniendo en cuenta que tiene levadura, me imagino que estará un palín disuelta Así que, como si se tratara de una cerveza de trigo, voy a darle unas vueltas Esta cerveza empata como cerveza más cara hasta el momento, junto con la Tullin Bardin Whisky Bear Es notablemente más cara que la Lefe y que la Green Bergen, en un euro Está en 2,65 el botellín de tercio, igual por encima de los 7 euros el litro Lo cual es bastante caro para ser una cerveza y para ser una cerveza que compramos en un supermercado O sea, 7 veces más de una cerveza normal y casi unas 10 veces, 12 veces más que una cerveza de marca blanca Como podría ser la Steinburg en litro Tiene 9 grados, ¿vale? Es de las cervezas belgas de alta graduación 9 veces, de las cervezas de abatidas belgas de alta graduación, perdón Son las que más me suelen gustar No las he probado nunca hasta ahora Con delicadeza Asoma un poquito en la espumita Huele mucho a trigo, ¿vale? Huele parecido a una paulana Típico olorcillo de las cervezas de trigo Durzón, muy agradable No sé si será el caso Pero para las cervezas de trigo, aparte de mezclar la levadura Es recomendable que el vaso vaya o recién enjuagado con agua, con una mía de agua Para que haga menos espuma O congelado En mi caso, esta copilla va a congelar Por el tema del que voy a hacer con los que flipan Mínimo de arte para echarla Porque Si saca más espuma de lo normal Es una espuma que se va a mantener un ratillo No huele muy fuerte Sí que puedo decir que huele una mía Como una cerveza de trigo Vamos a darle Bueno, bastante oscura No es negra, pero es oscura Muy oscura Extremadamente Poderosa Tanto por grabación Como por sabor Siempre la cerveza negra me ha parecido mucho más sabrosa que una cerveza convencional Por el tema de ese tueste que tiene Ese quemadillo Ese amargo, pero amargo dulzón suave Es una maravilla Otro detalle La verdad es que tomé una cerveza de este tipo Me sonaba mucho a una cerveza de trigo alemana O rusa Se parece Pero es como si tuviera Más sustancia No sustancia de Pum Sino saborcillo Más sabor En este aspecto podemos decir que Cuando probemos este tipo de cerveza Vamos a decir que está riquísima Y pensaremos que podemos tomarnos Un montón de litros seguidos de ellos Sin pensarlo ¿Vale? Pero no es así Porque es tan pesada Tiene tanto tal que Vas a tomarte un tercio Y vas a decir Me espero ¿Vale? Tengo que decir que La verdad A lo que es el precio Parece un poquitín más caro de lo normal Tened en cuenta que la Greenbergen Me parece igual de buena Está un euro por encima de la Greenbergen Bastante, ¿vale? Bastante Tened en cuenta que la Greenbergen Ya de por sí es cara Por encima del euro cincuenta Botillín de tercio Bueno, el formato es este que vemos aquí No he visto nunca más Y la Pille de Barril Sois tremendamente afortunados Porque están mucho más buenas El precio es un gran contra Mientras que la calidad Es un gran pro El sabor especial Esa característica Es un pro Que merece la pena ser mencionado Porque precisamente Estás tomando una cerveza que Está diferenciada Es un tipo de cerveza Con denominación de origen Tal, 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 tal No es sencillamente Una cerveza de otro país Es una cerveza muy especial De otro país Un contra Es la cantidad de alcohol que tiene Y es que estamos hablando De una cantidad en unidades Que va a aparecer aquí abajo Un pechado de unidades Me imagino Casi como te tomas vino Mientras que en vino No vamos a tomar nunca tanto Es casi Casi media botella Un poquillo menos De unidades Que media botella De vino blanco Lo cual Siempre va a implicar Que nos vamos a tener Que replantear Muy en serio El tema de esto Cuando bajamos el coche El erusto Recuerda a la del trigo Pero Un poquillo menos Porque Las burbujicas Son más suaves Las burbujicas Son más chicas Poco más La verdad Excelente cerveza Gran cerveza Este tipo de cerveza Es mi favorito La mejor de todas Para mí Es la belga Porque me gustan mucho Las cervezas con trigo Pero además Me gusta Que sea especial La cerveza De trigo normal No tiene nada Especial necesariamente De trigo Viene así Pero esto Completamente Por encima